Y de vuelta a comer por acá en Muertos de Hambre y aquí, tú sabes que me es patriótico y todas esas consuras, vamos a hacer una receta brutal, Frank. A la gente le gusta su APC, arroz, poroto y carne, el pueblo tiene hambre. ¿Sí o qué? Arroz, poroto y carne, el pueblo tiene hambre. Así que vamos a hacer entonces un risotto APC. Un risotto, obviamente arroz, poroto y carne. Tenemos por acá algo de lomo, tenemos unos choricitos por ahí, tenemos nuestro arborio, tenemos nuestros frijoles ya preparados, culantro. Necesitamos por supuesto algo de parmesano, tenemos el parmesano, cebolla, ajo, para condimentos por acá, nuestro caldo y nuestro sartén. Y lo primero que vamos a hacer es, ya vamos a tener nuestra carne lista. Tengo por acá algo de lomo, así que con nuestro poderoso y mítico mazo de Thor. Vamos entonces a ablandar la carne. Yo pienso que la producción debería cambiar el mazo de Thor, ya es hora, honestamente. Si el productor ya, o sea, hey, propietario de todo esto, ya esto, o sea, esto, esto, no. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ponerle sal, la pimienta. Por acá está bastante caliente, así que un poquito solamente de aceite. Y esto es básicamente vuelta y vuelta. Y listo, y eso lo repetimos con toda la carne. Por acá tenemos estos chorizos. Vamos a quitarle la piel. Quiero aprovechar todo el sabor que tienen estos chorizitos, que tienen buco achiote, tienen ya sus condimentos y con esto vamos a sofreír nuestra cebolla y ajo. Antes de ya echarle ya el resto de los ingredientes, para que tengamos buco, buco, tarrantan, un poco de botón de zapal. Buco, flieva. Vamos a poner por acá nuestro chorizo. Y vamos a deslizarlos. Viste, por el mismo, ese achiote que es lo que estamos buscando. Esos sabores, esa grasita. Le va a darle buco, rantan, flavor. A este risotto a pesar. Flow panameño, papá, muerto de hambre en the house. Y sabes lo que hacemos, sabes lo que hacemos, sabes lo que hacemos, sabes lo que hacemos, sabes lo que hacemos. Bueno, esto es A-R-T-U-R-O, R-2-R-O, de Calidonia. Oigan mi gente Lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir Un orgullo profundo Echarle por acá la cebollita Buscando el sabor, ¿sabes? Como la señora Iraida Me preguntaron dónde Orgullo tengo de ustedes Mi gente siempre responde Vinieron todos Para huirme a Huarachar Pero como soy ustedes Vamos por acá a echarle ahora Nuestro ajo Tengo aquí a los compañeros de trabajo Aquí están todos los locos Con los olores que están saliendo de aquí Niveles de seriedad Mira esos colores Colores Aromas Ahora vamos a ponerlo por acá Taza y media de arroz de arborio Vamos a ponerlo en something ahora Mira una vez agarrando ese colorcito Esto va a estar para chuparse de los dedos Donde mueren las palabras Bien su picocú Bueno vamos a necesitar ahora Una pinta Vamos a echarle por acá Ese olorcito papá De una vez Sabor Si algo así como que se pegó Así al fondo De la Del sartén Ahora con el liquidito Usted ahí Arranca Esto le da más sabor aún A este risotto Para que se vaya consumiendo la cerveza Mirita nosotros Nos consumimos la otra cerveza Ahora vamos a empezar a ponerle por acá Nuestro caldo de carne Que tenemos por acá hace ratito Un poquito delicioso aquí Y vamos poco a poco A incorporarle el caldo Esperamos que Se vaya reduciendo Añadimos el caldo Y poco a poco Vamos viendo como este arroz Va agarrando Bugo sabor Como quiero que tenga Bugo sabor Vamos por lo menos acá Ponerle Algo de culantro Hemos picado Y una vez ¡Bum! Eso le da Despierta por completo Y le da otra complejidad A este risotto Te gusta que utilices Esa palabra así Que domina Que es complejidad Que es lo que es Habla claro O sea no te la esperabas Está ahí que guau Este man Como Willy Cultura Lucha a la máquina Una bruta Jajaja 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 Vemos por acá nuestro lomo Asi que Vemos a cortarlo Y que cante todo el mundo otra vez En trocitos ¡El poro precioso ese que está tan lindo! ¡Ay, qué lindo! Pregúntale a los mexicanos. Vamos a ponerle por acá ahora nuestra carne. Hemos picado. Un trocito. Se ve serio este arroz loco. Eso hay que echarle queso parmesano ahora, mi rey, tranquilo. Y también por acá nuestro poroto. Todavía falta nuestro poroto, viejo. ¿Qué pasa? Ahora vamos a echarle queso parmesano. Bueno, terminamos por acá. Así que un poquito más de queso parmesano. Y así mismo a mangiare. Vamos a ver qué es lo que es. No, hermano, mira esto. Mira esa delicia. Esta vaina está fuera de este mundo, bro. Yo no sé quién fue la meta de Maquiavela que se le cubrió esta vaina. A mí, a mí o más a mí. A mí, a mí. A mí, a mí. La verdad que está bien sexy esto, brother. Brutal, brutal, brutal. Si soy productor se cayera en la boca, la gente me escuchara. Vamos al cambio y lo que viene a continuación es un postre que está volado a la cabeza. Estoy muerto de hambre. No. 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 No.